Fuerte como lo pensabas Y vos se quedaste temblando de miedo Pues sin ti no soy nada Si tu me vas me quedare muerto en vida Mi mundo se me ha marado Sería imposible para mi existir Y no voy sin tu cara Y al repetido de todos mis errores Te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte lo soy Por esto me da No me odies el Más BAZ Sabe muy bien Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Digo, si quieres verte el plato de nieve, pues sin mí no soy nada Te vas, me quedaremos contigo, mi mundo se acabará Seré imposible para mí existir sin tu amor, sin tu casa Y ha dependido de todos mis errores, tú le digo a tu voz Que no me odies y que no me abandones, porque fuerte no soy Que no me odies y que no me abandones, porque fuerte no soy